Música 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 Si alguna vez el sol nos esconde por la noche al veremos como el fuego moriremos mi amor Si alguna vez el sol nos esconde por la noche al veremos mi amor el humo en los cantos del otro Música Si alguna vez el sol nos esconde por la noche arderemos como el fuego moriremos mi amor Si alguna vez el sol nos esconde por la noche nos esconde al veremos mi amor el humo en los cantos eso es Somos la luz somos la luz de la luna en una noche Somos la luz de la luna en una noche ¡Vamos! ¡Vamos!